Allen's Cash, el Talibán. Un ejemplar nacido un 9 de abril del año 2005, siendo hijo de Shazum en la yegua Allen's Cashmere por Allen's Prospect, de la crianza de Bobanville Osteen. Allen's Cashmere, un ejemplar que llegó a México después de haber sido adquirido en la subasta de Heritage Place por una cantidad de 6 mil dólares, y en cuadra forastero, algo habían visto en él, pero seguro estoy que jamás imaginaron lo que iba a ocurrir más adelante. Allen's Cashmere, viajó sin rehuir a sus compromisos a Veracruz y posteriormente a Oaxaca, donde derrotó a ejemplares como el greco y el rey mixteco, dejando completamente satisfechos a sus propietarios. Su lista de victorias fue creciendo, se sumaban a la lista Macarena, Talibán y Santa Elena, ganando también en San Luis Aculco una carrera de tapados dozañeros, manteniendo su carrera invicta en nuestro país. Su primera derrota, porque éstas también cuentan, fue contra el Cuervo, y después de la lección y el aprendizaje, llegó una seguidilla de triunfos, en los que se incluyen los ejemplares como la Matilde, bolas y cuartetas de tapados ante rivales como Toro, Ganchudo, JR, Junior, Chavita, Carlitos y Caibil. El lugar se lo fue ganando producto de grandes carreras y resultados, pero la consagración llega un 9 de octubre, cuando vence con blanco a Fantomas de Veracruz, un ejemplar considerado de lo mejor y uno de los rivales a vencer dentro de las pistas de nuestro país. Por un tiempo se le retiró de las pistas, ya que comenzaba a ofrecer sus servicios como semental, pero a su regreso, la misma confianza que en él se tenía lo llevó hasta el hipódromo de las Américas, donde gana con autoridad su maiden, a lo que siguió otra victoria impresionante en un allowance, donde Alan Scash realmente se lucía. Fue inscrito al clásico inaugural, mismo que gana a pesar de haber tenido un tropiezo en puertas, pero la historia comienza a cambiar de color. Sí, se comienza a escribir con letras de oro en el clásico velocidad, ya que además, se encontraba de nueva contra contra el Junior dentro del hipódromo de las Américas, pero su tiempo en las eliminatorias, tiempo de 12.72, significó el primer récord mundial fuera de los Estados Unidos, y primer récord obtenido por Alan Scash, y digo primero, porque lo volvería a ser. Ya en el final del clásico velocidad, la figura y estampa, combinados con el temple y gran corazón de Alan Scash, lo llevaron a romper su propio récord, dejándolo en 12.588, récord aún vigente en las 250 yardas, récord mundial. Su primera derrota, en el hipódromo de las Américas, fue contra el que era considerado un tumbe invictos, el famoso Decati de Cuadra Díaz de León, en el Handicap Kisses to Joel, primera prueba para Alan Scash en 440 yardas, y aún más difícil, ya que participó con 5 kilos de más. Otra derrota, y muy significativa, fue ante Zooming for Fun, en el clásico Drop of Corona. Aquí parecía que el retiro de las pistas, y no precisamente por haber perdido, sino porque Alan Scash, previo a la carrera, sufrió un terrible golpe en su remolque, lo cual provocó que Alan Scash no quisiera volverse a subir a 1. Aquí aparece la figura del argentino Martino Choteco, conocido como el domador de caballos, quien llega a la vida de Alan Scash con sapiencia, paciencia, experiencia y trabajo, logrando desaparecer el miedo, esto transmitido por la cadena de Nat Geo, y en conjunto, logran que Alan Scash tuviera la oportunidad de correr una última carrera, y pudiéramos decir que a manera de agradecimiento ante su gente, dentro de Carril el Verdugo, en donde derrotó a la India. No podemos dejar de mencionar a Ismael Parra, confidente, compañero, amigo y jinete de Alan Scash, quien desafortunadamente, este magnífico ejemplar, un 19 de febrero pero del 2017, pierde la vida, dejando un hueco imposible de cubrir. Se dice que los récords son para romperse, y él no solamente lo rompió, sino se lo rompió a sí mismo, algo que únicamente un supercaballo puede lograr, y este fue Alan Scash, el Talibán. La reseña de Alan Scash fue patrocinada por GNX Horse, productos para campeones. Síguenos en Facebook o al 871-174-5435. GNX Horse, productos para campeones.